De repente te da por volverme a buscar tu labra de los dos y salir a cenar tal parece que yo te hice falta de más que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir quien es el que en verdad sabe hacerte feliz pero se te olvidó que a marcharte de aquí yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y para...